Bueno, me toca traer la novedad de esta semana, hablamos de uno de mis clásicos, no es que lo hagan para mi, que también lo hacen medio para mi Hablamos de Forza Motorsport 7, ya la famosísima y más gran entrega de Tour 10 Y ha salido este 3 de octubre y ya sabemos que es un juego de carreras en plan más realista que su spin-off Horizon Hablamos de, nos ha puesto la típica puesta a punto de la ya conocida fórmula de Forza Motorsport De tener un garaje que siempre vas a estar ampliándole comprando más y más coches Y tendremos un juego con unos 700 coches a más, que luego os digo que también hay una cosilla Y tendremos, y esta, esto diría, 600 coches, que son coches, no de todo decirlo Pero, no sé, tenemos 32 circuitillos que a lo mejor esto se queda un poquito más escueto Y me faltan algún, y después de yo haberme saltado, básicamente medio saltado en 6 Y jugando muy por encima del 5, en plan de circuito la verdad es que el juego ha crecido muy poco Porque creo que nuevos, nuevos hay uno, que es este que ha salido en el trailer, el de Dubai En la montaña de Dubai, que es el único circuito completamente nuevo Y todo lo demás pues son o rescatados de anteriores o circuitos que ya vienen 6 Con todas sus variantes y todo eso Bueno, tendremos el modo principal de Forza, se llama Forza Dreams Cup Que son 6 disciplinas diferentes donde tendremos un montón de campeonatos Donde te obligarán a jugar con un tipo específico de vehículo Y en una de las pruebas donde harás chorradas, chorradas con las que te regalarán un coche Y chorradas me refiero, yo que sé, a coger una limusina y jugar a los bolos con ella O a coger un Mercedes y a ponerte a adelantar escarabajos Me refiero al Volkswagen, no al bichito Os comento, aquí lo que estoy haciendo con un tipo específico de coches Que lo que suele haber cambiado más en los Forzas de esta generación Es que anteriormente solamente los coches estaban divididos en índices de rendimiento Que eran A, B, C, D, S, aquí también Pero aquí tenemos, yo que sé, coches clásicos vintage Bugis, GT Sports Todo tipo de coches, pues según su tamaño, su... para qué se fabrican Vamos a decirlo así Y durante, cuando estamos jugando un campeonato de estos Te van a dar el SP El SP son unos puntitos Que te van a ir desbloqueando las siguientes categorías Porque aunque tengas 6 modalidades Solo vas a tener la primera, al principio Y tienes que ir desbloqueando todo a mayor ¿Qué han hecho aquí también? Bien, al videojuego le han puesto una especie de nivel de coleccionista ¿Qué quiere decir esto? Tú, cuando compras... Tú, al principio, vas a tener una cantidad de coches ínfima para coger No te van a dejar Vas a tener que comprar coches pequeñitos O sea, yo que sé, un Minis Bueno, tampoco tan pequeños Puedes comprar un Subaru SVRZ O un BMW Z4 Pero no más allá O sea, un deportivo, un Lamborghini, un Ferrari No vas a poder comprar Lo que tienes que hacer es ir comprando coches Esos coches tienen un número de puntos Que dices, bueno, este coche Aparte de valer tus CRs, tus créditos Tiene unos puntos Que te van a ir subiendo tu nivel de coleccionista Y cuando subes un nivel Te desbloquean otra sección de coches de nivel 2 Así hasta 5 Y bueno, así puedes seguir subiendo niveles de colección Y luego de conductor Que tienes también, según vas Cada vez que ganas carreras Pues no se sabe que también te dan niveles A ti mismo para poder Y que te pueden desbloquear Lo que han hecho en este juego Que es un poco chorra Trajes para el piloto O sea Pero si no le ves apenas Si vas en un descapotable En todo el puñetero menú está todo el puñetero rato Ah, vale Y estás viendo todo el rato Tienes tus trajecitos para ver al señor Y cuando vas a jugar online Pues saldrán ahí los pilotos Y irán Salen Y dirán el típico tío Mira cómo mola mi puto traje Y tú eres un mierda Sí, 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 sí Va en ese plan O sea, encima Cada vez que sale A ver, mientras estás en el onloading El piloto al lado del coche Mientras estás ajustando un coche El piloto al lado del coche Siempre tienes Ah, eso sí Por supuesto Puedes elegir si quieres un piloto O un piloto Ah, bueno Tos con bollete marcado Sí, se le marca Lo que vas a notar Porque siempre llevan un casco encima Es la cadera Y que tenga no tenga pecho Sí No las ves por detrás No las ves por detrás ¿Puedes poner vinil los trajes de los pilotos? Si no hace ni falta Ah, vale Tiene una cantidad ingente Puedes Hay smokings Hay trajes del medievo Hay ¿Pero quién conduce con un traje del medievo? Tiene que ser incomodísimo Y con casco de guerrero medieval Madre de Dios Hola, soy el rey Arturo Y voy en mi puta Porsche 911 Sí Es igual ese plan Y te llamas el caballero de la velocidad David, por favor Por favor, David Mátenle Pues eso Normalmente cuando subes de nivel Puedes elegir O que te den un traje O que te hagan un descuento Dependiendo del nivel que seas Te dan más o menos descuento Para un coche determinado O 50.000 créditos Que es lo que casi siempre cojo Porque yo no quiero que me digan el coche Que quiero comprarme Yo decido que coche me quiero comprar Yo soy especial Yo soy como soy Si es lo que te digo Pues eso os digo Y dice Luego hay un panel Que pone Lo típico que te pone No, aquí lo típico Lo ponen en este Que es Colección de coches Lo que te pone No es lo que tienes tú Eso es el garaje Hay una especie de mural gigantesco Donde te viene La lista completa de coches Puedas adquirirlos O no los puedas adquirir Y quiero decir Que hay He dicho que hay 700 o más coches Hay unos cuantos coches Comprables Hasta que subes a nivel 5 O sea los de nivel 1, 2, 3, 4 y 5 Cuando ya tienes el nivel 5 Obviamente deberías tener todos accesibles Pero no, no es cierto Hay unos cuantos coches Y unos cuantos bastantes Que son O se desbloquean Mediante una prueba especial En una prueba Del Forza Dress Club Ahí no hay mayor problema O se desbloquean Con el Forza Tron Que todavía no han activado El Forza Tron Todavía sigue activo En el Horizon 3 El Forza Tron El Forza Tron Vamos a decirlo Santi Se llama así Forza Tron 2000 Lo que les voy a decir Esto Ya viene del Horizon 3 Es la La diaria O sea hay un evento Todas las semanas Que te pide 3 o 4 pruebas Y una de las pruebas Siempre, siempre, siempre Te da un coche Y son coches Que en el juego No puedes comprar con créditos O Con las famosas Ya conocidas Como las cajas de premios Con micropagos Uy, las Loveboxes Que maravilla No y si No y si Las cajas de premios O las pagas con CR Todas Puedes comprar cualquier caja con CR O pagas O a popinas O sea que Son comprables con dinero del juego O a popinas Ah bueno O sea La gente Si, es lo que estoy diciendo De la polémica Tiene micropago Tiene micropago de las cajas Pero si quieres no lo pagas Coño veros O sea, pero puedes comprarlo tú con el juego También había leído Que Todos los que tengan el pase este El VIP El VIP Eso lleva desde el Horizon 2 creo Sí Pero Que supuestamente tenía Más derechos Sí Más privilegios Sí, pero que es que lo han recortado Porque creo que ahora tenía 25 usos O no sé qué hostillas he leído Y que la gente estaba cagándose en todo Porque parece ser que Antes los usos eran ilimitados Y ahora los habían recortado No, pero ahora Las cajas son nuevas No, no, ya No Pero tiene un sombrero nuevo ¿Sabes? O sea No, pero Y luego había también leído Que hay problemas también Con el tema de los puntos Que antes Había como en ciertos momentos Que te daban Puntos a tu tiplén Que serán para coger las cajas estas Y ahora habían recortado también Todo con eso Y había salido los de Tarn 10 Tarn 10 Y habían dicho que lo iban a retroceder Y lo iban a poner igual que en el anterior Eso es lo que había leído Pero no te sé decir Bueno, ahora te lo voy a mirar Es que no estoy cayendo Porque las cajas Encima para colmo Voy a decir otra cosa Este es el segundo Forza Donde los coches son más baratos De toda la saga El segundo porque En el Forza Motorsport 2 Tenías que comprar al final todos El coche más caro de Forza 2 Creo que eran 300.000 CR Aquí el coche más caro Vale 2 millones No es el Ferrari De los años 60 Que valía 20 millones En el Horizon 3 Que es impagable Digo yo, es impagable O sea A no ser que te hagas un diseño Que todo Dios quiera No lo pagas O tienes que estar Toda la puñetera la vida ahorrando Para comprar ese coche Pero aquí no Si es el coche más caro Son 200.000 Aquí la cuestión es Lo de los coches Que no puedes comprar Si no es Si no es Esperando un Forzatron O empezando A comprar cajas de regalos A mi me han dado Cuando compré el juego Me dieron 7 Pero de estándar O sea 7 de las de 70.000 CR O sea Lo mismo que un coche normal Te pongo que has repetido Los coches Eh No Pero en esas cajas No tienen por qué darte coches A mi no me han dado ninguno A mi me han dado solamente Cartas de voz Ah y no lo he explicado Vale Mira ahora que lo he comentado De nada Muchas gracias Hay unas pequeñas cartitas Que ya vienen Eso si venía del 6 Eh Que te dan una Que por ejemplo Te dan puntos extras Y Una carta específica Que te dice Haz 3 derrapes buenos Ah Queda primero En esta carrera P P Puntos extras Si corres de noche O dinero extras Si haces algo Algo O O haces una vuelta entera Sin tocar a nadie Y cosas de esas Aquí lo Dice A mi lo que me han tocado En esas cajas Eran solo mods De este tipo Y tienen Dos Tres usos O sea O hay una carta Que te duele de durar uno Y se desaparece O tres usos Y al final Mira como me daban Muchas Yo le he mandado Por saco Digo Mira me dan 15.000 Por cada una Se las vendía el juego Las puedes canjear ¿No? Todo lo que te dan en la caja No puedes Quejar por créditos Aunque para que me Solo me dieron vos Hay cajas más grandes De 150.000 CR Que te pueden dar Muchos trajes Otras que te pueden dar Pone 300.000 Un coche único Te pone específicamente Un coche único Seguro Y en otras cajas Que te pone Coche único Probabilidad muy alta De un coche único Ya salió de la caja Dice tipo de probabilidad No probabilidad Hay una que Puesto un pastón Que esa sí es seguro Que te va a dar Un coche único Que a lo mejor Es un coche antiguo De los años 30 Que corre un pijo O sea que a lo mejor Estás esperando Yo quiero este coche Un Bugatti El Bugatti Veyron No lo puedes comprar Por ejemplo El Bugatti Veyron Tiene que ser por premio De algo de esto Y ese dice Pues mira A lo mejor quieres ese No sé por qué Porque ese coche Necesita un planeta Para coger una curva Pero en efecto No puedes comprar de normal Bueno Ahora vamos a hablar Un poquito más De cómo se juega Porque esto es un poquito De lo que te vas a encontrar Al principio A ver Tenemos un Semi simulador Bueno Forza Motorsport Es mucho más simulador Que el anterior Pero aquí Lo que he querido ver yo Lo que yo creo ver Es que el videojuego Está más pensado Para ser espectacular Que para ser un simulador Han querido poner esto nuevo Que el Forza 6 Ya tenía Climatología Pero aquí Lo que han hecho Es que la climatología Va cambiando O sea Tú puedes empezar De día De día Un poquito A tarde Porque se nota Que el sol está abajo Lo que sí que han hecho Que me gusta mucho Es que los circuitos Tienen Estacionamiento del sol O sea Se nota Cuando es por la mañana Se nota Cuando es por la tarde Se nota Cuando está anocheciendo Se nota mucho Cuando va a llover Cuando estás notando Que el día está más oscuro Empieza a chispear O empieza a llover bien O te puedes encontrar Una tormenta brutal Que encima Está muy bien Porque según ves Como va lloviendo Vas viendo que el suelo Va cambiando Se va llenando de charcos Vas empezando a notar Si lo activas Porque también lo puedes desactivar Que el coche Si pasas con un charco Vas a hacer aquaplaning Que se te va Que se te desnuda Se puede desactivar Porque hay una opción Que se llama Ayuda a la fricción Que básicamente Te chita mucho el juego Porque Solo tiene el coche De mi hermano Pero en los videojuegos Se nos van a exagerar Este tipo de cosas Ah, no sé Tienes lo típico De activar el ABS O no activar el ABS El freno manual O que te frene solo La asistencia a la atracción La asistencia a la atracción Y a la suspensión O algo así Y luego le han puesto la fricción Que es que Si te sale la rueda fuera El coche no pierda No se te vaya Si pisas fuera O si pisas un charco Normalmente lo suyo Lo suyo es desactivarlo Para que si hagas un charco Pues te haga un poco de acaplaning Y si sales medio fuera Pues que veas que el coche se te va a ir Que tienes que estar controlando Y también le han añadido Que eso me encanta O sea, pues también Que no Creo que no lo había en el anterior Que había niebla en el 6 No, yo recuerdo no Han vuelto a traer la niebla Han vuelto Cuando es en montaña Atraviesas nubes O sea, hay como nubes de vapor Que vas atravesando Hay, por ejemplo, Dubái La gracia del trailer Es que pasas por tormentas de arena Tormentas de arena Por llamarlo de una manera Son que va Ves que el polvo cruza la carretera Y le pasas Y pasas por medio de él Esas cosas Ese detalle Está muy bien Porque te distingue muy bien Cuando estás en una montaña Cuando estás un poco bajo Cuando estás en el Yo que sé En Río de Janeiro Que ahí es el sol y punto Ahí a lo mejor Donde pierdo un poco Porque Sí, han puesto Un día Han puesto lluvia Han puesto lluvia De los circuitos Que quieren que tenga lluvia O sea, tú no puedes ir A yo que sé A Praga A que llueva Praga no llueve Por visto No hay lluvia Ni noche Han puesto noche Que eso es lo que no tenía El 6 ¿O 6 tiene noche? Sí, noche sí Sí, sí, sí Sí tenía noche ¿Qué pasa lo que van a Enciende a la noche? Le vi tampoco Que no No recuerdo casi nada Esto de que va anocheciendo Tienes que encender Los faros se encenden solos Y se encienden los faros Y ya Ya corres noche Pero por ejemplo Ya te digo que en Praga Tampoco hay noches Es siempre de día Pero sí Puede haber niebla O puedes ver Que es de día Muy por la mañana Más por la tarde Más por la noche Y luego ya Lo que sí que Por ejemplo Forza Motorsport Lo hace muy bien Es una cosa que hace Que te cagas de bien Es la sensación de velocidad Que tiene Incluso con Trastos O sea Coges coches Rancios Rancios del principio Y tienes la sensación De ir rápido Siempre No sé Cuando ya te coges Un coche de P1 De vamos De los LPP Uno de estos De Le Mans O un Formula 1 Ya flipas Ya flipas La sensación de velocidad Siempre que ha transmitido Forza Motorsport Siempre ha sido Acojonante De buena Y este La va a conservar Y otra cosa De lo que te gusta De Forza Motorsport Que a lo mejor Lo que Pecaba un poquito El Horizon 3 Es lo estable Que es Y lo fluido Que va O sea Estoy jugando yo En la primera 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 Xbox Que hay Xbox One Que hay Y 60 frames Blindados O sea Va a ir A 60 frames Haga Haga lo que Haga lo que Y encima Ahora Que ha pasado De 16 A 24 Coches En circuito O sea Hay coches Aburridos O camiones Que Ha sido gracioso Aquí voy a meter Una hostia A estos señores Vamos a poner Un modo de camiones Va a haber carreras De camiones Hay un camión Siempre a tope Igual Igual Luego van metiendo Más Yo ahora estoy jugando Y hay un camión Un Mercedes Es la competición De Mercedes Para camiones Pone Si coges ese camión Todos tienen un camión Y es ese camión Hay uno Si tienes carreras De camiones Que vienen Con sus 800.000 marchas Ya sabes Que un camión No es como un coche Que tiene primera Segunda No Tiene primera corta Primera media Primera larga Y esas cosas O sea Tiene chorro Mil marchas Que El coche Perdón El camión Tiene un centro De gravedad Súper alto Te da la impresión De que te caes No he conseguido Volcarle Eso sí Fíjate que He intentado Hacer un poco El bestia Y no No he volcado Si quieres Lo hago yo Si sí que Tiene la impresión De que Coches Que la gravedad Cae un montón Ahora que Dice la gravedad También una cosa Que siempre me ha encantado De las fuerzas Es lo de poder Yo que sé He hecho una carrera Y digo Voy a jugar En vez de con el Hood normal Del velocímetro El retrovisor El mapita Y todo esto Voy a poner la telemetría Y voy a poner Yo que sé El índice de fricción Y ver Cómo se mueven Los circuitos De la fricción De las ruedas O cómo baja y sube La suspensión O la flechita Esta que te va Marcando Las fuerzas G que tiene el coche Que es hacia donde Tiraría el cuerpo En una curva Y todo eso Ahí la coña esa Eso lo ha tenido todos Creo que Bueno el 1-1 no Pero Desde el Forza Motorsport 2 Eso de la De lo de De lo de jugar Con telemetría Pues que siempre Lo ha Siempre lo ha tenido Luego alguna cosilla más Por ejemplo Estáis oyendo Que Alguno me habrá dicho Nos estás engañando Vale No os estoy engañando Esta música No es del Forza 7 No he podido encontrar La música del Forza 7 Más que la intro del E3 Y estáis escuchando La La música del menú Del Motorsport 4 Que es el que he pillado Eh ¿Por qué lo digo también? Porque la música De Forza 2 Por el Forza 7 A lo mejor es un poco Persona mío Pero a mí me parece una caca La música A mí Claro El tema musical Obviamente es muy personal Es como Quiere ser como muy Como muy de la música Que oyes en los Talleres de las películas Esta música Que siempre estás oyendo La El guitarra medio country Y esto Es así todo el rato No Pues como que a mí He estado dos días con ella Y digo mira Quito la música Que te deja Tú juegas con el junco Con camarón Y Yo pongo Yo pongo una lista Pongo una cosa Que se llama YouTube Lista de reproducción Y tiro Y tiro con ella No me ha hecho gracia la música Oye Es un tema personal mío A lo mejor a vosotros Pero si ese tipo de música Es lo que más mola Pues Yo jugaba con los Gigi Kings En el Forza Sí Tenía una lista de reproducción De mierda Y jugaba con ella A ver si moría Cerebralmente También tienes la opción esta De ¿Quiero música para el menú? ¿Quiero música para la carrera? ¿O no quiero música para tal o para cual? Viene por separado También lo típico de Microsoft Que es para darles de hostias No quieren doblar nada El juego está totalmente doblado en inglés Y tiene un subtítulo minúsculo Y casi ilegible Doblado no No, no está doblado No lo estoy diciendo Narrado Está titulado en español Sí, pero como has dicho Está doblado en inglés Digo no Narrado No, perdón Estoy Ibagando Sí, está Está Es una teoría Tienes razón Pero vamos Juego en inglés Voz en inglés Texto en español Y texto casi ilegible Y encima rápido Lo que bueno Lo que tiene que Obviamente Entrevistan a gente famosa Del mundo del motor Que alguna vez te hace un comentario Yo que sé Ken Block O Jimmy O Jenny McClarsson Te hacen alguna declaración Y son ellos hablando En el juego Obviamente esos señores Hablan en su idioma Que Ken Block es inglés Es americano Y Jenny McClarsson es inglés Obviamente Te van a hablar en inglés Y luego hay otro tema Que es la de los menús El Utilizamos El típico Este sistema De ventanitas Que ha implementado Mucho Windows 10 Y la Xbox Y tal El tema El menos Lo que me voy a dar Es para meterles De leches Necesita un parche Ya Han querido poner Esto de que tiene Un entorno Tridimensional Donde vas a ver El coche Perfectamente En tres dimensiones Mientras eliges En el garaje Y vas pasando Las Las casillitas Donde te vienen La miniatura De tu coche Le vas moviendo Bien Algunas veces Desaparecen las miniaturas Algunas veces Se tira un cuarto de hora Cargando el modelo Del coche Algunas veces Te echan el juego Ya es el videojuego De Xbox Que más veces Me ha echado a la consola Es tu consola Que está petando ya Pero solo me Ya Pero solo me pasa con este El Horizon 3 Con ese no me pasa Pero con este si Me echa un montón De veces de la consola Carga un montón Oye Si pones el Sudeki A lo mejor tampoco Los vinilos Te dan una vida En cargar Te das una vida En buscar nada Y luego Bueno Eso sea Ya el sistema El Horizon Tuvo un sistema De seguir a jugadores Que por alguna razón Lo han quitado Y estaba genial A mi le me gustaba Eso de Este señor Me gusta como dibuja Le sigo Lo han quitado No se por qué Lo han quitado Puedes seguirles Pero no puedes ir A su escaparate A ver lo que ha subido Tienes que ir Coche por coche A ver si alguien Ha subido algo De ese Pero bueno Y en el menú Yo necesitaba Una actualización Va muy Al contrario Que el juego Que el juego Va con De una Mientras juegas Va con una fluidez Y una estabilidad Que es para Admirar Y para Y para que la gente Se fije Pero el menú Menú No se si A lo mejor En una S Va mejor O lo que sea Ah Y también dato curioso Es el primer videojuego Que directamente En la portada Pone Y mejorado En Xbox X Se han dicho ya Cuáles son las mejoras La resolución Resolución La resolución Se supone Que va a meter Mejores También creo que Me han dicho Que mejor Mejor iluminación Por Partículas Que la de este Ya son La iluminación De este juego Cuando ves Cuando estás pasando Al lado de unos árboles Que ves como Los rayos de sol Pasan entre las hojas Y dices Que flipas Lo bien iluminado Que está el cabrón De juego Lo bien que está bien Que bien inciden Los brillos en el coche Ah bueno También creo que va A imitar un poquito Más al de PC Cuando algo Se refleja en el coche Que hace modo espejo En la pintura Pues en Xbox Como que da la impresión De que está A muy baja resolución Eso Y el epicismo Se supone Que van a Que van a Subir las resoluciones Sobre los brillos Eso Para que el reflejo Se vea más real O sea Se sigue viendo real Pero da la impresión De que está Como a mucha Menos resolución Que la Que la Que la realidad Que vamos Que el escenario Y también van a quitar Creo que también han dicho Que van a quitar Algo de Algo de Popping Al retrovisor Si dices Que el juego No tiene Popping jugando Pero el retrovisor Obviamente Siempre tiene Popping Es lo que tiene Es lo que han De momento Lo que han dicho Que a lo mejor Ni siquiera A lo mejor Ni lo arreglan Pero si que han dicho Que van a subir resolución Le van a poner a 4K Y le van a poner Y que va a tener Mejor iluminación Y eso A más fluidero Va a ir El juego mantiene 60 O sea A 60 va a ir Y a 60 va Y Yo os digo Personalmente A mi me parece Que para Ser La única baza Que tiene Microsoft Este año La verdad Es que Para ser Que se ha quedado Forza Este se queda Un poquito Un poquito Más de lo de siempre A mi me da la impresión De que Estabas preguntando Tú antes Caminero Que si Es mucho mejor Que el 6 Mejor es Pero que tampoco Es que sea Ostras Tira el 6 A tomar por culo Y compra este O sea que yo Como jugador de 6 No Hacer la inversión Le puedes cambiar Por el Obviamente También Obviamente Te digo El Forzatron O sea La comunidad Obviamente Se va pasando Al siguiente Va inmigrando ¿Quieres partidas online? Vas a tener que jugar al 7 ¿Quieres Hacer eventos semanales? Obviamente Van a abandonar Los del anterior Y lo van a poner en el nuevo Ahora mismo Los eventos semanales Están todavía en el Horizon 3 Todavía están desactivados Y la casa de subastas No sé por qué La casa de subastas Todavía pone Pone el cartito Y las ligas O sea Todavía tienen cosas Que no están activadas Lo bueno es Que no pasa como Otras cosas Que el videojuego Tiene todo Todo lo offline Que tú quieras Yo te digo Yo te digo Que llevo ya Ha salido el día 3 Estamos a 21 O 20 A 20 Llevo más de dos semanas Jugándole solo offline Que yo A los fuerza Cuando juego Para jugar online Tengo que haber hecho Mucho offline Mucho mucho Y he jugado Todo lo que he querido Y tengo Tengo mucho por hacer Que es lo bueno Que tiene este Y ya os digo Pero Merece mucho Mucho la pena Si le tienes el o Pues lo que os estoy diciendo Porque la gente Me irá migrando Y porque También No os diría Id a comprar el 6 Es que el 6 Está descatalogado Lo que no está el 5 El 5 puedes comprar Donde quieras El 6 compra uno Ahora mismo No es que me ha pasado Llevo Llevaba un par de meses Porque encima En game le tienen a 25 Y digo Trae que le quiero No está descatalogado Ponenle el precio Y luego no le tienen Que es lo gracioso Típico Típico Está descatalogadísimo Luego también depende un poco Tiene el gran problema Que ya es un gran problema Que este videojuego Es de Xbox Que quiere decir esto Que vivimos en España Que quiere decir esto Que hay muchos sitios Que se cagan Para traer mucho juego De esto Yo me voy por ejemplo A un centro comercial Normal Si me voy a un game Si Pero me voy a un centro comercial Y a lo mejor Ni le traen Y esto Y eso que este es El videojuego puntero De Microsoft De este año Es el juego caro Es el juego Que más dinero se gastan Vamos Lo mismo Es el dinero Es el juego más caro El videojuego Más triple A Y se ha gastado El dinero en este Y en el CAFGA Y en el CAFGA Te da casi igual El dinero que hayas financiado Porque está en estilo Pues es eso Yo personalmente Me he quedado un poquito No es mal juego O sea Es un gran Está mejor hecho Que los anteriores La sensación es cojonuda Como juego está muy bien Pero yo esperaba algo más Me he quedado un poquito Me ha dejado un poco Digo Si, si Es un Forza Motorsport Pero no sé Yo pensaba Que iba a evolucionar Mucho más Ha quedado un poquito Lo de los pilotos Que bueno Está gracioso Pero es una chorrada Bueno El tema que te comentaba Antes Que no te he sabido Explicar bien Era Sobre todo Cuando vas a hacer Desafíos Y demás Parece ser que En los anteriores Dependiendo de las capas Que quitases Para ayuda a conducción Y viceversa Te premiaban Más Y ahora mismo No te premian Nada O sea Da igual que seas Un banco Aunque juegues muy bien Que vas a recibir Prácticamente el mismo dinero Por las ayudas Pero no por los drivatares Los drivatares son los Las sías Vamos Los drivatares es porque Han hecho la cosa mágica Desde que La chorrada Bueno la chorrada Que está muy bien Que a mi me gusta Que los pilotos Se suponen Que son amigos tuyos O sea Te pone Yo que sé La gente que tienes agregada Le pone su nombrecito Y tiene el diseño De ese señor Si tú subes La dificultad De estos señores Si te dan más premios Te pone premios Por drivatares Y te dan un porcentaje Contra malos subas Eso sí Si pones Puedes jugar con ayuda A la frenada Sin ayuda a la frenada Que da igual Puedes salir Puedes atajar por las curvas Tú lo que quieras Que no te penalizan Puedes Yo que sé Dar de hostias A todos los coches Que no pasa nada O sea Te dan el mismo dinero En eso sí tienes razón Pero la dificultad Radica básicamente En la inteligencia artificial Coña Pero La gente se queja Por eso Precisamente porque Eso es luego Lo que te vale Para comprar Las famosas cajas El dinero O sea Te dan Contra más Más dinero Te dan Sí La verdad es que sí Que tendrían Que darte más premios A mí me gustaría Yo que sé Por ejemplo Quitar Y ponerle la asistencia Hasta que te digo A la fricción Y que me diera más dinero O no atajes Y te dan más dinero Pues nada Tú puedes hacer lo que quieras Ataja lo que quieras Que da igual Sí En ese sentido Le han cargado un poquito La verdad que es una pena Porque en los anteriores Estaba muy bien Tú empezabas Aprendías con ayudas Ibas quitando ayudas Y conseguías bastante más créditos Sí Conseguías más dinero Sí Ahora pues En el Amazon 3 también Incluso Y ese no simulador Y también lo hacía Ahora se basa En echarle horas O horas Aunque Como dices Aunque seas manco Si tú le echas horas Vas a conseguir premios Sí vas a conseguir dinero Tú bueno Lo que puedes hacer Pues es Ya te digo Lo único que puedes hacer Es subir la dificultad De la máquina Sí La máquina de los Dribatars Sí Eso en el 6 estaba También lo puedes modificar No lleva desde el 5 Creo lo de los Dribatars Sí En el 6 lo tenías Y la verdad que estaba Bastante Y podías modificar Pero también te premian De la otra forma Sí Yo lo veo un atraso Eso Y para que utilices cartas Ah claro Ahí está También es eso Es que claro Las cartas Esas que te decía Si haces 3 curvas bien Consigues la misión De la carta Te da un porcentaje también Es para que utilices cartas Te compres cajas Utilices cartas Y tengas así más dinero Sí La verdad es que es una guarrada En ese sentido No caía en lo que estaba diciendo Porque yo estaba diciendo Es que los micropagos De las cajas Y dices Pues no los pagues Cómpralo con dinero Que te dejan Aunque los micropagos Es una guarrada Que te lo pongan Así que si eso Pues esto es lo Esto es lo que yo creo De fuerza motor sport Y... Gracias por ver el video.